Hola de nuevo amigos de YouTube, es un gusto tenerlos nuevamente por acá esta semana. En este video quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has tenido dificultades para conciliar el sueño? En este video sabrás que consumir para que este problema desaparezca. ¡Comenzamos! Aunque la mayor parte del tiempo lo ignoramos, la salud y el bienestar general tienen mucho que ver con las horas de sueño que se tienen durante la noche. Durante el periodo de descanso se activan varias funciones de nuestro organismo a través de las cuales se limpia el cerebro y se renuevan las energías para empezar un nuevo día. Sin embargo, el estilo de vida moderno ha disminuido las horas de sueño en millones de personas y se ha convertido en un factor que aumenta el riesgo de desarrollar varios tipos de trastorno. Los malos hábitos alimenticios, el estrés y las deficiencias nutricionales son solo algunas de las causas de los problemas de sueño con los que muchos tienen que lidiar. Pero aquí está lo bueno. Por suerte existen alternativas naturales muy pero muy saludables que pueden inducir al sueño sin causar efectos no deseados. A ver, ¿cuáles son los beneficios del té de banana y canela? El té de banana y canela es una bebida que apenas está ganando fama en el mundo como una opción natural para aliviar el insomnio y todo tipo de problemas de sueño. La combinación de cualidades nutricionales de estos dos ingredientes hace un potente remedio que alivia el estrés mientras mejora la calidad del descanso. La banana es una fruta con un sabor dulce muy delicioso que se ha convertido en una de las favoritas para las dietas por su significativo aporte de potasio y magnesio. Ambos minerales participan en funciones especiales del cuerpo, como es el caso de la regulación de la presión arterial y la eliminación de líquidos retenidos. El otro ingrediente principal de esta receta es la canela, una especie curativa con agentes activos como el eugenol, que es el elemento que le da su aroma intenso y gran parte de sus propiedades. Su consumo es un apoyo para los pacientes con diabetes tipo 2, pues actúa en el metabolismo de la glucosa disminuyendo sus niveles en la sangre. También favorece la digestión y la circulación sanguínea, dos factores muy importantes para quienes tienen problemas para dormir. Ahora veremos cómo preparar este té de banana y canela para dormir mucho mejor. La preparación de este remedio natural es bastante sencilla y lo mejor es que ambos ingredientes se pueden conseguir en el supermercado a precios muy bajos. El resultado es una bebida con un ligero efecto sedante que sirve para aliviar el estrés, la ansiedad y aquellas emociones que impiden tener un sueño reparador. Sus ingredientes Número 1 Un plátano Número 2 Media cucharadita de canela 2,5 gramos Número 3 Un litro de agua Su preparación Número 1 Corta los extremos de la banana sin retirarle la cáscara y agrégala en una olla con el agua hirviendo. Número 2 Baja el fuego al mínimo y permite que se realice la cocción durante 10 minutos. Número 3 Luego déjala reposar y pásala a través de un colador. Número 4 Agrégale la pizca de canela y revuelve bien. Su modo de consumo es el siguiente. Número 1 Ingiere una taza de la bebida 40 minutos o una hora antes de ir a dormir. Número 2 Repite su consumo cada noche para sentir total alivio. ¿Aún estás lidiando con las dificultades para dormir? Toma esta bebida y comprueba que es una gran aliada para decirle adiós a esos problemas de sueño. Y es así como llegamos al final del video de esta semana. Si no te has suscrito, pues hazlo. ¿Qué estás esperando? Dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales para que sigamos creciendo día con día. Y nos vemos hasta la próxima.